La violencia política se define como aquella dirigida a nuestros actores políticos con la intención de que estos se abstengan de dirigirse contra el sistema o política imperante. Eso es lo que hoy está sucediendo en Nuevo León. Como lo publica el periódico El Norte, el regidor del Carne, Nuevo León, Rafael Antonio Portrillo, fue agredido físicamente por dos personas armadas luego de recibir amenazas. Mediante un video el regidor acusa al alcalde con licencia Humberto Medina Quiroga de ser el supuesto autor intelectual de las agresiones en su contra. Preocupado por lo que está sucediendo en Nuevo León, presentó un exhorto para que todos los actores políticos del Estado conduzcan sus actuaciones con apego a la legalidad sin denostar ni ejercer algún tipo de violencia política en detrimento de otras personas. Y así prevalezca en nuestro Estado la unidad, la civilidad, el diálogo cordial y sobre todo, aunque suene difícil, honrar el oficio político en la entidad. Para que las autoridades del municipio del Carmen, Nuevo León, restablezcan el orden en el ayuntamiento y para que la Fiscalía General de Justicia del Estado investigue y sancione, conforme a derecho, las agresiones y amenazas realizadas en contra del regidor Rafael Antonio Portrillo García. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones debe ser desterrada en nuestro Estado.